El presente tutorial desarrolla el proceso de realizar un marco teórico efectuando las citas correspondientes a las fuentes utilizadas para desarrollar este marco teórico. En el desarrollo del marco teórico, en sus dos primeras partes, antecedentes de proyecto y terminología básica, nosotros desarrollamos un recuento y un resumen de información encontrada en fuentes que no son propias. Así, por ejemplo, tenemos que citar libros en los cuales encontramos la idea del concepto que sustenta nuestro trabajo y nuestras afirmaciones. Las citas, genéricamente, se pueden hacer de varias maneras. En este tutorial mostramos las tres principales formas de hacer este tipo de citas. Para ello, utilizaremos las herramientas que están consignadas en la ficha referencias y en el grupo citas bibliográficas. Es menester que elijamos la opción, en este caso, o tipo de referencia que vamos a utilizar en nuestra investigación. En nuestra institución, estas referencias siguen el formato APA que según Word tiene asignada con la edición quinta. Tenemos aquí un párrafo duplicado para explicar cómo podemos hacer este tipo de cita que refiere al hecho de copiar textualmente una parte de un libro sin modificación alguna. En este caso, se menciona que en Crónicas y Buen Gobierno y seguido se copia lo encontrado en el libro entre comillas y en letra cursiva. E inmediatamente al final se coloca la referencia o cita. Para ello, nos vamos a la herramienta Insertar Cita y elegimos Agregar Nueva Fuente. Si la fuente es libro, si es un artículo, revista, periódico, actas, si es un informe, sitio web, documento de sitio web o algún otro tipo de referencia, todas ellas están contenidas aquí en la relación que tiene el cuadro de diálogo Crear Fuente. En primer lugar, colocamos al autor, que en este caso se considera como un solo apellido Guaman Pumadeyala debido a que es un autor histórico y luego seguido de su nombre, separado por una copia, coma. Luego el título del libro, que es Crónica y Buen Gobierno, el año en que se escribió y editó en la ciudad en la cual se hizo esta edición. En este caso, la editorial pudiera haber sido el mismo autor y deberíamos volver a copiar el nombre del autor o decir del autor. Pero como en este caso se trata de una transcripción, dado que este libro, por ser un documento histórico, se encuentra en un museo y nadie puede alcanzar a leerlo directamente, pues tenemos una transcripción hecha por otras personas de este libro al cual sí podemos acceder. Y esta transcripción la hizo el señor John B. Murra y Rolena Adorno, editores, ¿no? Dice así. Y podemos copiar eso en la parte editorial. La cita correspondiente al autor y el año en que se realizó este libro. La forma de hacer esto, misma cita, pero utilizando otro formato, sería la siguiente, ¿no? Y como afirma Guamán Poma de Ayala, y acá se está haciendo referencia al autor, entonces aquí debería usarse la referencia esta, ¿no? Del mismo libro. Como afirma Guamán Poma de Ayala, 1916, dos puntos, en Mientras en Otros Pueblos, etc. Este tipo de citas ya inclusive contienen partes en las cuales se ha visto por conveniente suprimir una parte del texto original porque no es indispensable mencionarlo, ¿no? Y por eso figuran estos tres puntos, ¿no es cierto?, que hacen alusión a que el texto íntegro se mutiló, se cortó, con el afán de esgrimir una mejor exposición de la idea que encontramos en este libro. Este tipo de citas solo puede tener como máximo 40 palabras. Si supera las 40 palabras, entonces debe hacerse en un párrafo aparte, con una sangría especial, en cursivas y entre comillas. Debe mencionarse, también en estas otras, en qué páginas se encuentra lo copiado. En este caso, las siglas PP indican las páginas 15 a la 16. Igualmente, en este punto, debemos indicar el autor y la obra de la cual fue extraída esta parte. Y diremos otra vez que, en sentar cita, ya tengo dos autores, vamos a sentar un tercero, es un libro, ese autor fue... Puedo seguir añadiendo, ¿no? Si existen, haciendo clic en mostrar más detalles, las páginas consultadas. Y en este caso puede ser, por ejemplo, la página de la 56 a la 85. O de repente, solamente en la página 86 donde se encuentra este párrafo. Y luego, clic en aceptar. De esa manera, yo daré por... Informar, de ahí por sentado que lo que he copiado está bien referenciado en este ámbito. Este tipo de citas, en las cuales se copian literalmente partes del escrito o del libro, no son muy recomendables y por ello se pide que máximo se utilicen este tipo de citas dos o una vez dentro del desarrollo del marco teórico, ¿no? Bien, aquí tenemos otra. Podemos añadirle una cita de forma directa, sabiendo si es el mismo autor. Resultado. Y aquí tenemos otro tipo de cita. En este caso, el autor del informe de investigación hace una interpretación de lo leído. Como la idea o la interpretación fue sacada de un texto, es menester hacer referencia al texto del cual se hizo, por lo tanto, es necesario hacerle una cita. Volvemos a agregar nueva fuente. Finalmente, si quiero mencionar, vuelvo a decir, las páginas que consultamos para posterior ver este tema, entonces puede ser 15 a la 16 de repente, ¿no? Voy a aceptar. Ya te castro y ahí a la García 2009. No, en la cita. Otra forma de hacer este mismo tipo de cita, en la cual se hace un resumen de lo encontrado en otros libros, es decir, por ejemplo, si esto lo saqué del libro de... En este caso, vamos a ponerle la nueva fuente. Y que esto lo encontramos en la página... Hacemos clic a aceptar ese. Entonces, bueno, aquí. Como afirma Valentín, ahí sigue, ¿no? 1008. Se puede entender como... Vuelvo a insistir que este tipo de cita es en realidad una interpretación de lo que encontramos en el libro del señor Valentín, editado en el 2008. No es una copia textual, como vimos en estas otras citas. Bien. De este tipo de citas son las que se prefieren en un marco teórico. Una vez terminado de hacer todas las referencias y de haber terminado de escribir, podemos pasar a provocar que, de forma automática, Word produzca una relación de citas o referencias bibliográficas. Para ello, tendremos que citarnos al final de todo el trabajo. Actualmente, no se puede titular de bibliografía esta parte. En este caso, el nombre correcto. Ya saben que debe estar en el formato de título para que no pierda su ubicación en el índice. y ahora hacemos posible que se ejecute la relación de fuentes que se han consultado para hacer el trabajo. Nos vamos a la ficha de referencias. En el grupo citas bibliografía encontramos el comando bibliografía. Le hacemos un clic y encontramos los formatos en los cuales se puede hacer una referencia. Cualquiera de los dos puede ser. En ambos casos se está usando el formato APA. Le damos Word, por la traducción mexicana que tiene, todavía aún considera la palabra bibliografía. ¿Qué hacemos? No es. Y estas son las obras citadas, revistas, artículos citados para hacer nuestro marco textual y otras partes de él. Quisiera mencionar, por ejemplo, que entre las referencias que no solo son libros, tenemos aquí una referencia a una página web donde la parte de la estrada ha ido la información necesaria para el marco teórico. El autor es este señor, Refrain C. que la página web ha sido consultada, no revisada, pero ha sido realizada 24 de mayo de 2010. El título de la página es Modem 20 minutos y esto ha sido consultado, recuperado el 22 de abril de 2013 de, y inmediatamente está la dirección en internet de esta fuente. Lo bueno de hacer este tipo de cosas es que a medida que avance en el trabajo y siga agregando más citas y más fuentes, podré actualizar las citas y fuentes haciendo clic en Actualizar citas y bibliografía, lo que permitirá que esta lista sea grande a medida que avance el tiempo. Como pueden ver, el haber hecho las citas utilizando las herramientas de Word, Insertar Cita en la fuente APA, me ha permitido tener de forma automática la lista de referencias que se han utilizado para hacer hasta ahora. Todo lo avanzado en el informe del plan de investigación.